Tiene la palabra la diputada Jimena López. Buenas tardes. Hola, ¿te escuchás? Sí, Jimena, te escuchamos. Ay, hola Pablo, buenas tardes. Bueno, en principio agradecerle al ministro la disponibilidad de su tiempo y la seriedad con la que ha presentado el tema, tanto para nosotros como legisladores, como para toda la sociedad. No me voy a extender mucho y creo que todas las personas que me antecedieron, las legisladores y legisladoras que me antecedieron, han generado una cantidad de preguntas ya de por sí cuantiosa. Entonces, por ahí felicitar quienes están en la primera línea de batalla desde el Ejecutivo en relación a esta temática, pensando que hace recién cuatro meses se volvieron a instalar el Ministerio de Salud, un ministerio que estaba con un desfinanciamiento en vacunación del más del 50%, con un 23% menos de inversión del presupuesto nacional, lo cual realmente la situación diagnóstica inicial ha sido compleja y entiendo que se ha puesto todo lo que es el criterio de planificación y ordenamiento e intervención del Estado al servicio de esta pandemia. Creo que nos tenemos que sentir todo el arco político orgullosas y orgullosos de poder haber sido mirados por el mundo como un modelo sanitario, porque particularmente evaluamos que lo que estaban, los errores de los otros países fueron nuestras fortalezas a la hora de pensar el mecanismo, y particularmente a Ginés, yo soy personal de salud, me formé en médicos comunitarios, yo sé que estamos en muy buenas manos como país, como Ejecutivo de Salud, como Ministro, así que, bueno, agradecerle la posibilidad de generar información tan transparente, tan valiosa para toda la ciudadanía, que sepa que cuenta con un espacio en legisladores, es receptivo a todo lo que esté demandando en este momento el Ejecutivo, porque particularmente a todos y a todas creo que nos interesa cuidar a la ciudadanía, fundamentalmente a aquella ciudadanía que menos puede, como pueden llegar a ser los sectores más vulnerables, más pauperizados, y las mujeres en situación de violencia, que tan mal la están pasando en el contexto de la pandemia, como dijo la compañera Yelena y la compañera Mara Brauer, así que, nada, agradecer para no hacer más extensivo este espacio de intercambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada.